Está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 15 de octubre del año 2024. Tus recargas desde casa, recarga tu cuenta por medios electrónicos de pago, lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del Sorteo 12.403, el número ganador de la noche de ayer 4993. Esta tarde nos acompañan los delegados del Sorteo El Sinoano Andrés Huiles de la Gobernación de Córdoba, Paulet Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Los resultados de las loterías los puede consultar en www.reco.com.br. El número 8, primera balota. Número 1, segunda balota. Número 0, tercera balota. Número 4, cuarta balota. 8104. 8104 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí. Sorteo El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar.